Desde la carrera de Administración Educativa de la Universidad Estatal a Distancia y Colipro, en conjunto con la Universidad de Costa Rica, se llevó a cabo un taller para identificar el racismo y las acciones que se pueden realizar desde los docentes. Para el Colipro, como Colegio Profesional de las Personas Profesionales de la Educación, es muy importante siempre trabajar en alianzas y generando sinergias con distintas instituciones, tanto de la academia, en este caso con la UNED y con el OPCRA, el proyecto OPCRA de la Escuela de Antropología de la Universidad de Costa Rica, para generar precisamente este tipo de espacios de sensibilización, de concientización, de aprendizaje, dirigidos en este caso particular tanto a profesionales en educación como a personas que trabajan en organizaciones sociales de distinta naturaleza, cultura, deporte, arte, organizaciones comunitarias, organizaciones basadas en la fe. En realidad nuestro interés como colegio profesional y como sinergia generada entre UCR, UNED y Colipro, es precisamente incidir sobre lo social. La actividad fue dirigida por especialistas del Observatorio para la Acción contra el Racismo. Bueno, es un taller práctico, pero que también tenemos un poco de teoría, donde vamos a ver algunos aspectos históricos sobre el racismo y también cómo podemos identificar, sobre todo, diferentes formas del racismo. Tenemos racismo en nuestro ámbito familiar, en nuestro ámbito comunitario, en las instituciones públicas, en los espacios educativos, entre las personas y entre los grupos. Entonces, sabemos que hay un racismo que tiene un carácter histórico, que es social. A veces más bien es difícil de identificar el racismo porque está tan arraigado y tan interiorizado en nuestras prácticas, a través de chistes, de prejuicios hacia ciertas poblaciones. Damos por un hecho de que hay ciertos comportamientos que son propios de ciertos grupos y eso ya los estigmatizamos y no dejamos que las personas, no nos permitimos conocer a las personas, conocer a los pueblos que tienen culturas particulares, sino que las racializamos y las excluimos y las discriminamos. La intención es generar cooperaciones para informar sobre el tema, sobre todo la violencia que se está dando en los centros educativos, principalmente en los colegios. Estamos trabajando sobre todo generando redes de cooperación, tanto con instituciones, pero también por demanda, es decir, hemos recibido algunos colegios que están interesados en que desarrollamos las charlas. Pues sí, estamos abiertas como proyecto, somos un equipo donde participan también estudiantes. También tenemos un trabajo comunal universitario que se llama Semillero Estudiantil para la Acción contra el Racismo, en donde también estudiantes de la universidad de diferentes carreras nos vamos formando en el tema del racismo y también visitamos instituciones educativas para que entre pares, estudiante a estudiante puedan trabajar el tema también en la parte que son los espacios educativos, tantos conflictos de discriminación que también se dan en los colegios, bueno, a veces desde la escuela, pero estamos trabajando fundamentalmente con colegios. La charla se llevó a cabo en las instalaciones de la UNED en Villaligia, en Pérez Celedón.